No, no te vas a firmar la voz, vamos a mirar los carros nomás. Muelote. Bonito, Manu. ¡Eh! ¡Puta madre! Usted dice que es muy feo, pero usted ha venido aquí ya. Ah, mire que, mire que unión de carros tan bonita, Manu. ¡Qué espectáculo! Por ocho pesos, Manu, mire. ¿Ah? Mira esta, vean. Este carros tan bonito, Manu. De oro, vean. Bueno, pero para ese de oro. Sí. Tres millones, quinientos, ah, no, tres millones, tres mil quinientos de dólares coste de carro. Muy bonito, Manu. ¿Le apuesto a que Luis Carlos no ha venido aquí? No, sí, yo creo que sí. ¿Sí ha venido? Ah, pero por eso es como usted, que como ya lo vieron, entonces, no, no traiga más a nadie. El carro no es una huevona, no, sí, mire qué hermosura, qué hermosura, Manu. Esos carros de este por ahí, Manu. Muy bonito. Es hermosura, Manu, mira, ¿dónde usted, Medellín, puede ver esto, Manu? En Medellín. Es, Medellín, Tugurio, manu. Esos eran de la madre. Estos. Es de 1800. Hombre, el carro lo hicieron en 1900. ¿Ah? Los carros son hechos en 1900. No. Claro, el modelo hotel lo hicieron en 1910, el primer carro del mundo. O sea, en 1800, había un carro, pero muy... Mira la transmisión igualita a la que nosotros tenemos todavía, ya, ve. Mira, qué hermosura el carro, hermano. Mira este, mira. ¿Este es cuál? Cadillac. Mira qué mano de varoles, ¿ah? Mira la llanta, mano, ¿ah? Mira. Muy bonito. ¿Ustedes me ponen bonito esto? Rico. No. Espectacular. Este es Chrysler, imperial. Bueno, cada carro de este puede limpar y medio millón de dólares. Aquí hay... Aquí es el precio. 3.400. Nuevo. Ah, 3.490 dólares, por eso en este momento, le puede limpar y medio millón de dólares un carro de estos. En 1931. Tiene 80 años, hermano. ¡Ea! Qué hermosura el carro. El Santiago es que le tiene bronca a Estados Unidos, ¿qué? No le... Sí. ¿Verdad qué carro tan bonito este, vea? Ah, es que todo esto es de la Cadillac. Ah, no, mármol. Mármol. 32. Mira las marcas a los lados. Ah, sí. Albur Motel. Este carro es de 1935. Carrito amarillito. Costó en ese tiempo 2.245 dólares. Tiene 280... Recuerda que 2.245 era un montón, ¿no? O sea... Claro, un carro superpoderoso. Este es un De Soto. Sedán de 1937. Costó 952 dólares en 1937. Este carro. Acá está molito este. Es el que me gusta, la motocicleta. Ah, la motocicleta. Y Harley, Harley Patrol. Harley Davis. Este carro es un Packard. De 1941. 4.500... Esa es una Harley Davis. Sí. 4.500 dólares costó este carro. Este es un Packard también. 110 series en 1941. Y esta es una Harley Davis. De la policía. Harley Davis, modelo UL de 1942. Es una Harley Davis. de 1942, imagínense. Y siguen los carros. Mira. India. Mira una India, motocicleta India. Este carro es de 1940, lasalle. costó 1.440 dólares y tiene 130 caballos de fuerza. Este carro es un 1939 Ford de luz rumble, convertible. Este es un V8, 221 pies cúbicos, 85 caballos de fuerza y costó 788 dólares. Ya no compra uno una moto con 780 dólares. Este es un móvil, costó 1.163 dólares y 110 caballos de fuerza. La publicidad de los móvil ahí. Ah, convertible, que tan bonito, más. Este es un Hudson. un Hudson. Jaime tiene un carrito como este, un Hudson. 102 caballos de fuerza. 1938. Este es un caballos convertible. Qué bonito este carro, mano. Este es un 1930, va a todos los premios que le han dado a este carro. Un alemán. Alemán. Ah, sí, 1930, sí. Alemán. Qué caro tan bonito, mano. Qué espectacular. En este andaba Hitler, vea. Qué espectacularidad de carro, mano. Un alemán le hacía un carro muy bonito y vea este, mano. Los carros viejos eran muy espectaculares. Los carros de ahora no son muy feos, mano. Este también era alemán. Ah, Duesenberg, sí. Este es 1929, Duesenberg. Qué carro de 200, y costaba 18.000 dólares. Fue tan caro. 18.000. O sea, con eso compraba todos esos carros que hay. Con el comprar un alemán, compraba 20 carros americanos. Muy bonito. Para este… Este es el modelo T. ¡Gracias!